Entonces, comenzamos a rotar los tobillos 10 veces para afuera, 10 veces para adentro. Bien. Rodillas ahora. Hacia adentro. Acuérdense que esto es soltar, no estoy forzando nada, estoy solamente relajando, soltando las articulaciones. Bien. Cintura. 10 veces para un lado. 10 veces para el otro. Bien. Ahora, rotamos el tronco como lo hicimos la vez pasada. Ahí. Acuérdense de levantar el pie contrario donde estoy rotando. Ahí. Y deben sentir que se estira la columna. Bien. Bien. Ahora los pies a la altura de los hombros y tiro el cuerpo hacia abajo, ¿ok? No es necesario que se doble. Los que quieran doble, se hagan, no importa, pero lo importante es que el cuerpo se suelte y que se suelte la espalda baja. Y la idea tampoco es bajar, recuerden, encordados. Traten de mantener la espalda recta y que se estira la zona lumbar. Sobre todo ahora que estamos más sentados que antes en la casa, esto de aquí estira toda la parte de atrás de las piernas y la columna. Suelte el cuerpo, lo relajo. Bien. Bien. Ahora, hombros. Vamos a hacer así, directamente. Diez para atrás. Y diez para adelante. Codos. Codos. Diez para afuera, diez para adentro. Muñecas. Muy bien. Los dedos. Estiramos. ¿Ok? Y ahora el cuello. Si desean hacer alguna pregunta, pueden activar su micro, ¿ah? Siempre y cuando no tengan mucha bulla al costado, no hay ningún problema, pero pueden activar su micro. A ver, ahora el cuello. Habrían algunas personas que se marearon la vez pasada cuando hicieron este movimiento. Si es que se marean de hacer esto de acá, pueden coger y hacerse como masaje y presiones entre los tendones del cuello. La idea es que eso se descontraiga. Ya con la meditación hemos relajado un poco, aquí vamos a descontraer un poco más. Ya, voy a moverte un poco, no te veo tu cabeza. Ah, no se ve bien. No veo tu cabeza. Ya, vamos a... A ver, ¿ahí se ve? Sí, mejor. Gracias. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer esto. Recuerden, la idea no es hacerlo metálicamente. Deben sentir que se estiran todos los tendones del cuello. Ahí también, atrás del costado. ¿Ok? ¿Puedes recordar cuál es el masaje en caso de mareo? Por favor. Puedes presionar acá, en esta zona. No sé si se ve ahí bien. Pero en esta zona de aquí donde está, no recuerdo cómo se llama, la apócrisis mastoides, que es este hueso de acá y como unos huequitos debajo. Puedes presionar ahí y luego vas bajando y vas presionando entre los tendones y presionas así con los dedos. También la idea es que se suelte el cuello. Ok. Ok. Bien, ¿no te haces un automasaje? Gracias. Ya, por nada. A ver, terminamos. Bien, listo. Entonces, hacemos un poco de San Juan, que es la postura de abrazando el árbol. Aquí aprovechen un poco para corregir las cosas que les estaba mencionando por el WhatsApp. Tienen que poner los pies en paralelo mirándose frente. Mis pies no están abiertos. No sé si se ve ahí, pero no están de esta manera. Ni están así. Ok. Están rectos. Y están a la altura de mis hombros. Los pongo ahí. Y bajo. Suelto el peso hacia abajo. Sin forzar la postura. Relajado. Suelto. Y luego me pongo en esta postura de acá. Mis dedos no están pegados. Y mis codos no están así. Observen. No están de esta manera. Que he estado viendo en muchos videos que levantan los codos. Suelten los codos hacia abajo. Relajen la postura. Ok. Las manos están ligeramente encurvadas. No están rectas. Porque esto es muy tenso. Suelten las manos. Y levanten los pulgares. Los pulgares apuntan hacia arriba. Ok. Aquí vamos a aplicar la respiración que les enseñé. Recuerden que cuando inhalan, la lengua va pegada al paladar. Y cuando exhalan, pueden mantenerla pegada. Como pueden simplemente exhalar normal. Inhalan por nariz. Exhalan por la boca. Entonces vamos a estar aquí. Y aquí. Ok. Vamos a estar unos cuantos minutos más. Ya no va a ser un minuto. Serán unos dos a tres minutos. Y yo les aviso a la hora que soltamos la postura. Bien. Voy a apagar mi micro para poder concentrarnos. Gracias. 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 el aire. Bien. Hemos hecho un poco más. Si de aquí en adelante, porque esta es nuestra última clase, si de aquí en adelante ustedes pueden hacer 10 minutos diarios, ya sería bastante. La idea es que cuanto más tiempo estén en esa postura, mejor. Esa postura en niveles más avanzados, ya cuando ustedes cogen práctica, se hace con estos aros de aquí. No sé si los ven ahí. Son unos aros que más o menos cada aros debe estar pesando alrededor de 2 kilos, más o menos, 1 kilo 800 o un poco más. Entonces, cuando uno hace esto, está con los aros ahí. Y, bueno, son prácticas mentales. Uno físicamente piensa que es por el peso, pero en realidad, cuando uno ya tiene cierto nivel o una práctica, más que niveles prácticas, se da cuenta de que en realidad el peso no existe. Pero, claro, es un tema de tiempo. Y es un tema de hacerlo como un proceso. Hay pesos que cuando uno se va entrenando, simplemente entiende que no existen, que no están ahí. Pero cuando te dan un peso mayor, la mente te engaña y lo sientes, ¿no? Es algo un poco difícil de explicar. Pero la idea es que con el tiempo, con la concentración y con el mismo sistema, ya no son los brazos los que sostienen esto. Uno no siente la tensión ni nada porque, claro, si están los aros aquí, uno lleva los brazos hacia arriba para poder sujetar. Con el tiempo no pasa. Con el tiempo, uno está relajado, sin hacer tensión y puede sostener los aros como si nada. Pero eso implica enseñanza de otro tipo, ¿no? Otro tipo de prácticas también más profundas y, sobre todo, bastante meditación. Bien. ¿Alguna pregunta está ahí antes de comenzar los siguientes ejercicios? Haberán entrado más personas, ¿no? Sí, Giancarlo. Sí, dígame, dígame. Giancarlo, cuando tú me corregiste la postura de los pies derechos, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Yo tengo un problema. Mira, toda mi familia, mi tío más, tenemos esa postura de pies abiertos como pato. Ya. Entonces, cuando yo he intentado hacerlo derecho, tengo cierta molestia en la rodilla. Siempre me ha pasado eso. Entonces, este, por eso es que yo pongo los pies así ligeramente abiertos, porque tengo esa forma de caminar abierta. Ajá. Ya. Entonces, ¿cómo hago? Vamos a hacer una cosa. No enderezas totalmente los pies, vas a hacerlo como un proceso. Si los pies están así, trata en la siguiente postura que hagas. A medida vas aumentando el tiempo, enderezas un poquito. Lo vas metiendo un poquito hacia adentro. Sigues aumentando el tiempo. Si ves que no hay molestia, enderezas un poquito más. Y lo vas haciendo poco a poco hasta que ya tienes la postura correcta, digamos, y sientes que no te molesta. De esa manera, los tendones de las rodillas, porque lo que duele, aparentemente, es la articulación, pero en realidad son los tendones y los ligamentos. De esa manera, le vas a dar un poco de tiempo a esos tendones y ligamentos para que puedan, digamos, estirarse, ¿no? Y poder ayudarte con la postura. Sandra, si quieres, activa el micro. Puedes hacer las preguntas por ahí. Ok, gracias. Ya, una pregunta. Sí, Jorge, dime. En la postura, la parte alta de la espalda, ¿está recta? Ajá. La postura de la espalda alta, sí. O sea, tú estás aquí. Aquí, metes el coxis, se endereza. Sacra hacia adentro, ¿verdad? Sí, y la espalda está recta, ¿te das cuenta? Ajá. Ok. Hay otras posturas que son más exigentes, que sí requieren, pero no tienen que ver con este caballo, ¿no? El caballo largo, por ejemplo, que hacemos en el hungar, sí requiere que encorves la espalda, pero en este no. En este sí la espalda va recta. Sandra, es una pregunta, pero creo que no. Sandra, ¿tienes micro? Sí, ya. Sí, tengo micro. Dime, dime. Preguntaste algo, ¿no? Creo que es sobre la respiración. Bueno, ¿puedes acargarme nuevamente cómo era lo de la respiración? Ya. Bueno, tienes que primero llevar el aire lo más abajo que puedas. Eso es lo primero. Y una vez que está abajo, lo que tienes que hacer es llenar esta zona de aquí. La llenas hasta el 100%. Pero el 100% no es, como les había explicado, esa sensación de incomodidad, ¿no? Como que está muy lleno. Sino llenas lo normal, que sientas que está lleno, pero que no estás demasiado llena, ¿no? Entonces, llenas el 100% y cuando expulsas el aire, cuando exhalas, haces una ligera contracción, bien, bien suave. Hasta que llegas hasta una reserva de ese 100%, que sea un 20%, y ese aire no lo bota, se queda ahí. Cuando inhalas, ya no llenas el 100%, llenas el 80% para completar ese 100%, porque hay un 20% de reserva. Y siempre que haces eso, siempre que inhalas, llenas hasta ese 100%, cuando exhalas, contraes, y siempre queda la reserva ahí. Y esa reserva nunca se mueve. Eso sería la respiración que utilizamos nosotros. Entonces, debe ser como una respiración corta. Aparentemente, o sea, el aire se va a ir regulando a medida que lo practiques. Al principio lo vas a sentir, puede ser un poco corto o puede ser un poco largo, pero a medida que lo vayas practicando y vayas haciendo la meditación y estos ejercicios, te vas a dar cuenta que la frecuencia de respiración probablemente se alargue, más que se acorde. Pero tienes que sentirlo, ¿no? Ya, ok. Gracias. Ya, por nada. Ya, a ver. Entonces, comenzamos con los siguientes ejercicios. ¿Quieres darlo? Sí. Una consulta. La postura del árbol, ¿qué beneficio nos trae a nosotros en nuestro cuerpo, nuestra mente o nuestro espíritu? Bueno, podría decir que muchos, ¿no? Pero lo que pasa es que los beneficios van a depender de lo que la persona necesite. Y eso es algo que yo he conversado con varias personas que practican Qigong, incluso Rodrigo, que es uno que va a dar una ponencia para este ciclo de conferencias de Pulso de la Vida, que va a dar una conferencia el próximo viernes. Él me enseña a mí Qigong médico, porque yo he practicado Qigong marcial, ¿no? Más aplicado el combate. Y una de las cosas en las que siempre estamos, en la que conjugamos bastante, ¿no? Es que lo importante es la práctica, porque es en la práctica en la que entiendes el significado de esto. Yo te puedo dar una lista de beneficios de este sistema, pero no vas a entenderlos hasta que no tengas ya un buen caballo. Ahí tú vas a decir, ah, me he ayudado en esto, ¿no? Porque yo te puedo decir en qué te puedo ayudar, pero de repente para alguien más que sea en este grupo no va a ser lo mismo, ¿no? Pero básicamente lo que vas a hacer es, principalmente, fortalecer tu cuerpo desde adentro, ¿no? Hace que se active en los mecanismos de defensa, hace que todo circule, que se purifique la sangre. Eso es básicamente. Pero tiene muchos más beneficios que eso. Sí, te lo preguntaba porque yo soy enfermera y trabajo con adultos crónicos. Entonces, esta postura para ellos sería mucho, mucho beneficio para ellos, ¿no? Sí, claro, claro. Ahí es. A ver, otra de las cosas que puede hacer es ayudar a que se flexibilicen los tendones. Cuando tú trabajas con la sangre, haces que los tendones se vuelvan más flexibles, que los ligamentos se vuelvan más flexibles. Entonces, yo he tenido alumnos, por ejemplo, que ya eran personas que tenían 50, 60 años, y solamente practicando estas posturas se les iban los dolores articulares, se sentían más ligeros, ¿no? Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Gracias, sí. Listo, por nada. Ya, entonces continuamos. A ver. Ya, una última pregunta. Sí. ¿Esta postura tiene alguna contraindicación? ¿O hay personas con alguna patología que no la puedan hacer? No, solamente quizás como el caso de Paola, que tiene estos problemas en las rodillas, que tienes que hacerlo como un proceso nada más, pero de ahí, ¿no? Los brazos que se cansan y eso, pero en realidad es una postura bien suave. Creo que, digamos, en casos de ciatalgias, discopatías, se podría hacer. No, al contrario, podría ayudarte a que eso se resuelva, ¿no? Sobre todo si es esa respiración que va fortaleciendo la zona baja del cuerpo. Ok, claro. Sí. Bueno, a ver, comenzamos entonces. Se van a poner también en la misma postura, con los pies separados, a la altura de los hombros. Aquí voy a hacerlo de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir los brazos así. Aquí sí tienen que buscar un espacio que sea un poquito más amplio. Abre los brazos así. Y vamos a hacer primero el movimiento y luego lo vamos a integrar con la respiración. Van a bajar, van a doblar las rodillas mientras bajan. Y van a hacer esto. Como si cogieran algo desde el piso. No sé si se ve ahí la imagen. Ok, voy a recorrer esto un poco más. Miren, ahí creo que se ve. Ok, ahí se debería ver. Entonces, voy a bajar. Ahí y hago como que estoy recogiendo algo. Ok. Como si estuviera haciendo esto, recogiendo agua o algo, ¿no? Entonces, bajo así. Subo. Y volteo las palmas de las manos hacia arriba. Y empujo hacia arriba. Levanto los brazos con las palmas hacia arriba. Y levanto mis talones. Y ustedes, no sé si se ve ahí, pero mis talones están en punta. O sea, mis talones están hacia arriba. Más por eso, mis pies están en punta. Totalmente. Voy a agarrar un poco más bajo, ¿ya? Entonces, mis talones están en punta. Totalmente. Ok. Subo las palmas ahí. Y bajo los brazos nuevamente. Y una vez más, vuelvo a bajar. Vuelvo a subir. Ahora, si ustedes observan, no estoy parando el movimiento. No estoy haciendo esto. Aquí me paro. Luego bajo. Me paro. Luego bajo. No. Si yo paro el movimiento, lo que hago es interrumpir la circulación de energía. Entonces, debo hacer el movimiento continuo. ¿Ok? Eso es número uno. Número dos. El cuerpo tiene que estar totalmente relajado. ¿Ok? Y número tres, que aquí se incluye la respiración. Una vez que yo tengo los movimientos, lo que voy a hacer aquí es exhalar. Cada vez que yo bajo, exhalo. Y cuando estoy subiendo, inhalo. Ado exactamente la misma respiración que les he enseñado. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un par para que vean cómo es. Así ya, vamos a hacer un par para que vean cómo es. ita y Aquí estoy lagrando. Aquí exhalo y siempre tengo la reserva abajo, ¿ok? Entonces, ¿les quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? Excelente, está bien. Ok, ya. Ahora, vamos a hacer una práctica de 10 movimientos, ¿ok? Vamos a hacer 10 de esos movimientos y quiero que los hagan al ritmo que a ustedes les acomode más. Yo lo he hecho, por ejemplo, lento porque ya estoy acostumbrado, pero en un inicio les puede faltar el aire. Entonces, si les falta el aire y sienten que están haciéndolo muy lento, pueden aumentar la velocidad. Ahora, un detalle más. No es que, por ejemplo, hay muchas personas que cuando bajan, bajan rápido, bajan así. Entonces, si bajan rápido y luego suben lento, también hay una obstrucción de la energía. Tienen que hacer todo a un mismo ritmo, ¿ok? Entonces, traten esos 10 movimientos que vamos a hacer, esas 10 secuencias. Les va a servir a ustedes para un poco entender cuál es su ritmo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esos 10 movimientos y luego la idea es que ustedes me manden videos para ver cómo lo están haciendo, ¿ok? Y yo ir los corrigiendo esa semana que viene. Listo, a ver, comenzamos. Gracias. 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 10 de 10. O sea, hacen 10, así como hemos hecho ahora, descansan un rato y de ahí hacen otra vez 10, descansan y de ahí 10. ¿Ok? Todos los días hacen eso. Y van a ver que incluso su nivel de energía va a estar mucho mejor. Pero siempre acuérdense de los detalles que les estoy dando. O sea, el movimiento es igual siempre, los talones se levantan, la exhalación es cuando uno baja, la inhalación cuando uno sube, el cuerpo totalmente relajado y el aire. Siempre esa reserva debe quedar ahí. ¿Ok? Nunca sale de ahí esa reserva. Y siempre ha tenido esa pequeña contracción. ¿Ok? Bien. Igual voy a ver si les puedo mandar un video de mí haciendo, o sea, de cuerpo completo. Porque creo que acá no se ven los pies. Voy a preguntarle a Mayra si me puede filmar y se los envío. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, que va a ser el último. ¿Ok? Y para esto vamos a asumir otra postura diferente. Entonces, creo que este lo voy a hacer recostado. Ya, voy a hacerlo con esta pierna para que lo vean. ¿Te ven mis pies ahí? No, no se ven mis pies. El pie adelante solamente. Ah, bien. Estoy muy... Voy a hacerlo desde acá mejor, a ver si se ve mejor. Creo que acá se ve mejor. Ok, ahí. Listo. Ahí debería verse mucho mejor. ¿Ahí se ve bien? ¿Tiene mis pies? Ajá. Sí. Sí. Entonces, primero, lo que debo hacer... Lo que debo hacer es ponerme en esta postura. El pie de adelante no está mirando hacia el frente, sino que está mirando un poquito hacia adentro. Ok. Los que no puedan hacer eso, ya, lo ponen hacia adelante. No importa. El pie de atrás, suelto. La rodilla es literalmente flexionada. Y la rodilla del pie de adelante, traten de llevarla y que esté más o menos a la altura de la punta del pie. Esto para empezar. Después, vamos a comenzar con el movimiento de brazos. De ahí le metemos la respiración. Entonces, vamos acá. Acá exhalo. Y traslado el pez de adelante hacia atrás. Sin estirar la pierna. No estoy estirando la pierna. La tengo semi flexionada. ¿Ok? Acá. Y acá. Aquí, los brazos deben ir un poco más relajados. Voy a hacerlo mirando para acá porque si no, no se acuerda. Pero los brazos van así. Sueltos y las palmas mirando hacia abajo. ¿Veis? El cuerpo igual, totalmente relajado. Suelto. Ahora, otro detalle. La espalda. Bien. Si yo hago esto, si yo tiro el peso para adelante, yo no estoy haciendo esto. Si tiro el... O sea, no estoy acá. Si tiro el peso hacia atrás, tampoco estoy haciendo esto. Mi espalda está recta. ¿Ok? Suelta, relajada. Lo que estoy haciendo es llevar mi peso hacia abajo. Es como si estuviese aquí una piedra amarrada a la cintura que cae por abajo y un dejado. ¿Ok? Todo mi peso hacia abajo. A ver, vamos a hacerlo acá para que lo vea. Sin las manos. Miren. Ahí. ¿Ok? Y miren, mis rodillas no están totalmente extendidas. Están semi flexionadas. ¿Ok? Entonces, nuevamente. Acá. Suelto. Relajado. Espalda recta. Una vez que tienen ese movimiento, voy a cambiar de pierna. Lo que van a hacer es lo siguiente. Yo empiezo acá y voy a exhalar. Ahí exhalo y hago la contracción. Me quedo con la reserva. Y aquí inhalo. ¿Ok? Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. ¿Ok? Inhalo. Inhalo. ¡Gracias! 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 Totalmente relajado. Si me canso de pierna, cambio. A ver, generalmente el cambio es así, para mostrarles cómo se hace. Pueden hacerlo así o pueden hacerlo de otra manera. Un poco más normal. Pero en general el sistema es así. Usted acá. Y cambia. ¿Ok? Ahora, si es muy complicado hacerlo así, no hay problema. Pueden acá. Me cansé. Cambio. Finalmente. ¿Ok? Ahora, observen mis manos. Están sueltas. Yo no estoy así, duro. Ok, contraído. Estoy suelto, relajado. Lo más suelto posible. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ya. No, nada. ¿Qué hacen? Cuando se hacen, descarga de mi cabellón, Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Excelente. Tengo una pregunta, señor. Sí. La pierna de atrás va un poco flexionada también, ¿verdad? Sí, sí. Las dos piernas van ligeramente flexionadas. ¿Y no están sobre la misma línea? No, está más o menos a la altura de los hombros que ese detalle también es importante. Los pies van a la altura de los hombros, van así, ¿no? Medios separados. No van así. Es más, la punta de la pierna de atrás, ligeramente abierta, ¿no? Para que esté cómodo. Pero depende también de cómo ustedes lo sientan. ¿Y la respiración igual? Sí, con la punta de la lengua. Sí, cuando inhalan, pegan la lengua y cuando exhalan pueden pegar la lengua o no. Lo importante es que cuando llevan los brazos hacia adelante están exhalando y cuando los traen hacia el abdomen están inhalando. Sí. Ahora, los círculos que ustedes hacen con los brazos son círculos amplios, ¿ah? Tienen que dibujar círculos grandes. ¿Ok? La punta del pie, el que va adelante, está un poquito metida para adentro, ¿no? Sí, o sea, si el pie es así, ustedes lo meten así. Ahora, si por ejemplo, a Paola se le dificulta o alguno de ustedes se le dificulta, lo ponen así, recto, ¿no? Cualquiera de los dos, pero lo ideal es con la punta hacia adentro. Ya. Bien, Rey. Bien. Yo igual les voy a mandar un video. Voy a pedirle a Mayra que me filmen. Ah, bien. Y les mande un video con esos movimientos para que los practiquen. Pero, por favor, esta es la última clase. Yo la próxima semana voy a estar al tanto de los videos que me manden, pero solamente hasta el próximo viernes. Mándeme esos videos para yo poder corregirlos y que ya ustedes puedan practicar de aquí en adelante. Ya. Perfecto. Bien. Hasta ahí llega la clase. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Y en cuántas repeticiones dijiste de este segundo ejercicio? De este pueden hacer las repeticiones que deseen. Las repeticiones que deseen. Depende de cuánto se cansen de una pierna u otra. Ahora, lo ideal es que si se cansan más de una pierna que de otra, denle más tiempo a la pierna con la que se cansan. Para que se pueda fortalecer. ¿Ok? No le den más tiempo a la que les resulta más fácil, sino a la que les resulta más difícil. ¿Y en cuánto a beneficios? Gracias. Ya, por nada, Sandra. En cuánto a beneficios, ayuda bastante también a la lubricación de las articulaciones de las rodillas, a la coordinación del aire con los movimientos de los brazos. Yo me acuerdo que tuve una alumna que había tenido tuberculosis y me llegó porque tenía un dolor. Sí, dime. ¿Aló? ¿Jorte? Sí, te escucho, te escucho. Ah, idea. Y me llegó porque tenía un dolor muy fuerte en la espalda, en la zona de los pulmones. Y yo le dije, bueno, mira, a mí nunca me han enseñado un ejercicio específico para eso, pero ven y te enseñó. Y le enseñé ese sistema, que es suave. No es el que yo practico, pero le enseñé para que tenga algo, para practicar que sea suave, porque era una señora de casi 60 años. Entonces, le enseñé esto. Este ejercicio en específico, porque yo le enseñé a los tres, este lo agarró y lo hacía todos los días, varios minutos al día. Varias veces, además. Y se le fue el dolor que tenía en la espalda. Entonces, lo que hace básicamente estos tres sistemas, estos tres ejercicios que son, me parece, como que más universales, es básicamente descongestionar los canales del cuerpo. Ahora, este último de acá también lo puedes practicar con aros de bronce, pero ya es un nivel un poquito más avanzado, ¿no? Claro. Bien. Bueno, entonces, los dejo. Este video, ojalá, se quede grabado en Skype. Espero que no se borre. Y nada, los dejo con esto de aquí. Si no, igual yo voy a pedirle a Mayra que me grabe otros videos practicando y se los envío. Y ustedes envíenme los videos con sus posturas también, tal y como las han visto en la clase de ahora. Bien. Entonces, terminamos ahí. Gracias, ya. Gracias, Carlos. Por nada, por nada. Por nada. Gracias por haber estado aquí. Que descansen. Y nos vemos en la semana. Mándeme sus videos, por favor. No se olviden. Claro, claro que sí. ¿Nos podrías enviar los nombres en chino? ¿Perdón? ¿Nos podrías enviar los nombres de las posturas en chino? La verdad que no tengo los nombres, porque mi maestro solamente nos enseña y nos dice que practiquemos. Pero los nombres... ¿Y de la primera postura de la ruta? Ah, la primera es, sí, es el Mapú Changchuan, que esa es bien conocida, ¿no? Que es la postura de la ruta. Pero las otras dos no las tengo. No sé el nombre en todo caso. Tampoco me lo he mencionado. Vale. Bien. Bueno, nos vemos entonces. Cuídense. Por nada. Gracias, Carlos. Buenas noches. Chao. 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 Ya, chao, Sandra. Chao, ni. Chao, bien, Carlos. Chao, bien, Carlos. Chao. Chao, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Esperanza.